y de comercio. En estos días, la Comisión la integra, la preside el titular de la Corte, el doctor Lorenzetti, la señora vicepresidenta de la Corte, el doctor Elena Highton de Nolasco, y la jurista Aida Kamelmajer de Carlucci. A los tres, con el auxilio del Ministerio de Justicia de la Nación y también con la participación de las academias y de juristas, además se le comendó esta tarea que yo, la verdad, me siento un poco Napoleón, porque en realidad estamos ante, no un hecho legislativo, lo que le vamos a mandar aquí, la presentación, la Comisión me la va a efectuar en mi despacho y luego haremos, o en el Museo del Bicentenario, en la cual se expondrá cuáles son los lineamientos fundamentales, pero hay cosas muy importantes que le quiero adelantar. Primero, estamos unificando, estamos haciendo un acto de codificación, que obviamente voy a tener que remitir yo como titular del Poder Ejecutivo a ustedes, los legisladores. No estamos ante un acto de legislación, estamos en un verdadero acto de codificación, similar al que hizo Vélez Arfiel, que tuvo inspiración en la codificación, que es una de las tareas más importantes que se le asignó a Napoleón Bonaparte. Los que hayan visitado la tumba de Napoleón Bonaparte podrán observar que en uno de los recordatorios de sus principales obras, además de las batallas, obviamente, está precisamente haber sido el autor de la codificación civil francesa. Yo, medio en broma, medio en serio, le decía a los integrantes de la Comisión que me iba a sentir Napoleón el día que les mandara a ustedes el código. Pero el código realmente, vuelvo a reiterar, unificado, comercial, tiene importantes cosas, tales como, por ejemplo, sociedades de un solo socio. Se dice que los derechos deben ejercerse de buena fe. Esto es un principio general. Se dice que los derechos deben ejercerse de buena fe y que no se puede abusar de ellos. Y en el artículo 11 se dice que no se puede hacer abuso de la posición dominante en el mercado. Tema muy importante para el control de los monopolios. Sociedades de un solo socio, que también son muy importantes. Divorcio se simplifica para evitar las ficciones que hay que montar, y lo saben los abogados y lo saben los jueces en los casos de divorcios. Se simplifica el juicio de divorcio bastando la voluntad de uno o solo de los cónyuges sin necesidad de expresar mutuo acuerdo el tema de la desaparición. Se hacen las convenciones pre-nupciales. Se adopta también el sistema de convenciones pre-nupciales, contratos pre-matrimoniales que van a permitir que las partes asidan y acuerden. Veo que algunos aplauden más que otros, no sé por qué será, pero bueno, no quiero meterme en la vida privada de nadie. Esto es vida privada, son derechos personales del Código Civil. También, entre otras, se reconoce una cosa que para mi criterio es muy importante, que son las uniones de convivencia. Las uniones de convivencia, porque hay mujeres que luego de vivir durante mucho tiempo junto a un hombre, cuando envejecen o no, las dejan de lado y sin ningún derecho. Estas cosas van a ser reconocidas para hombres y para mujeres, ojo. Para hombres y para mujeres. Para hombres y para mujeres. También la reproducción humana asistida. Se va a abordar este tema de la reproducción humana asistida, que debe tener legislación. Y también la gestación por sustitución, sobre todo para aquellos casos que, por más que haya fertilización asistida, la mujer está imposibilitada de concebir. Se hará con control judicial, será motivo, yo sé, de discusiones, pero son discusiones que la sociedad tiene que dar, como dimos la discusión de matrimonio obligatorio, porque vivimos en el siglo XXI y fundamentalmente tenemos igualitaria. Bueno, por conveniencia te digo obligatorio o no. ¿Dije obligatorio? ¿Saben por qué dije obligatorio? Eso es por hacerme chistes cuando hacíamos el tema, cuando decíamos, me decían, pero mira que no va a ser obligatorio, va a ser únicamente si se quiere. Eso era para los que creían y hacían tanta contra acerca del matrimonio igualitario. La adopción, también. ¿Ustedes se acuerdan que una de mis promesas... La adopción, ustedes se acuerdan que una de mis promesas, yo prometí leyes, la penal tributaria que fue aprobada, antilavado que fue aprobada, promoción del sobar que fue aprobada, peón rural que fue aprobado y propiedad de la tierra. ¿Por qué no hubo ley de adopción? Porque precisamente decidimos cuando se constituyó la comisión que por una cuestión de técnica y de orden legislativo, la adopción debe estar dentro de los derechos personales del Código Civil y por lo tanto era en términos de técnica legislativa mucho más conveniente que no fuera objeto de una ley particular, sino que figuraba como parte del Código Civil y completara el círculo de la familia, porque en realidad lo que estamos haciendo es completar y proteger definitivamente a la familia y a los menores, que de esto se trata la legislación o por lo menos de esto debiera tratarse. También se aborda el tema de la propiedad comunitaria indígena, tal cual lo marca la Constitución Nacional, pero estableciendo claramente que la propiedad es de la comunidad indígena, que no puede ser transferida a tercero ni objeto de negocios. Se reconoce el verdadero sentido que el legislador constituyente le quiso dar a la comunidad originaria, aborigen y no que se constituya en un negocio fuente de litigios. Todas cosas, por supuesto, absolutamente corregibles y perfectibles, está trabajando conjuntamente el Ministerio de Justicia en el ordenamiento de todo lo que va a ser presentado a este cuerpo. Uno de los temas también que deberá abordar el Poder Ejecutivo es lo que significa el incremento exponencial que ha tenido la importación de combustibles en la República Argentina, producto de la terrible caída de la producción de los últimos años. Hay gráficos que realmente impactan. Impactan porque marcan puntos de inflexión. El punto de inflexión de mayor producción de YPF se dio en el año 1999. El año anterior había sido desnacionalizado. Yo quiero detenerme un poco en este tema porque lo conozco muy de cerca. Nosotros como provincia productora de hidrocarburos, Santa Cruz, igual que el resto de las otras nueve, cuando se sancionó la ley de privatización y federalización de hidrocarburos, que dirigió más tarde el señor José Extensoro, que fue su titular, y que realmente pese a estar en mis antípodas ideológicas, debo reconocerle que hizo una tarea en materia de producción que llevó a YPF a la producción más alta en 1998. Él falleció, nunca se supo claramente a qué se debió su muerte. Yo tengo mis propias teorías que, como son teorías, no las puedo comprobar, no las voy a decir. Pero este, si se puede ver, es el gráfico. Este es la Argentina de 1970, YPF. Porque también vamos a decir la verdad, cuando se federalizó y privatizó YPF, YPF no era de los argentinos. YPF había sido vaciada durante la dictadura con préstamos, Pero además, Lugo terminó presa de las contratistas y de los partidos políticos de turno. Fue cayendo totalmente su producción. Yo recuerdo muy bien, porque a la provincia de Santa Cruz, con motivo de las regalías hidrocarburíferas, le tocó 600 millones de dólares que constituía el fondo, con el cual compramos 3.50, 60 de las acciones. Llegamos a tener, entre todas las provincias, más la acción de oro de YPF, el poder de decidir en la compañía. Las provincias teníamos un sillón en el directorio. Y me acuerdo que Kirchner quería llegar al 5%. ¿Por qué? Porque el que llegara al 5% de las acciones tenía un director. Con lo cual, él pensaba que iba a tener un director por las provincias, y con lo que estaba comprando, llegamos a comprar casi el 4% de las acciones, que las compraba en la bolsa de Nueva York, mientras otras provincias las vendían por necesidades, él juntaba, así juntó el fondo de 600 millones de dólares, que ya no existen más, por supuesto, y compró las acciones. Llegamos a tener el 4%. Estuvo en camino, iba en camino del 5% cuando Roca Fernández decide la desnacionalización de YPF, que es otro tema totalmente diferente. Porque hasta ese momento las provincias tuvimos participación. Santa Cruz llegó a tener el 4%, Neuquén, que tenía más producción que nosotros, Mendoza, que era igual, Chubut, Tierra del Fuego, la provincia de Salta, que fue la pionera, la provincia de Salta, en materia de juicios por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas, y que de ella copiamos el resto de las provincias, los juicios que luego acordamos, por mucha menor cantidad, la que demandábamos en la Nación. Pero esta es la verdadera historia, y no la cuento así ahora. Hay un librito de diálogos de Néstor Kirchner con Torcuato Di Tela, cuando era candidato en el año 2003, que él cuenta exactamente esto que estoy diciendo yo ahora. Precisamente, la curva de caída del crudo comienza a partir del año 99 para descender en forma vertiginosa, a punto tal que el año pasado tuvimos el mayor aumento de importaciones, se debió, si no hubiéramos tenido el aumento de importaciones en combustibles que tuvimos, la balanza superhabitaria comercial hubiera llegado a 15.000 millones de dólares, porque pasamos del año 2010 de importar aproximadamente entre 300 o 400 millones de dólares a más de 1.000 millones de dólares únicamente en uno de los rubros de los combustibles, creciendo un 179% todo el rubro combustibles, gas, petróleo, gasoil, lo que se está haciendo con el JP1. Me olvidé de Aerolíneas Argentinas, que lo quiero también mencionar. Para que ustedes tengan una idea, el JP1 es el combustible que utiliza en los aviones. El costo que tiene Aerolíneas Argentinas en combustible anual es de 500 millones de dólares. El costo del barril que se lo hace en Aerolíneas Argentinas a un costo de 86 en Aeroparque y 96 en el interior, porque además se cartelizan con otras empresas, en realidad les está costando entre 31 y 29 pesos el barril de petróleo. Por eso Aerolíneas ha hecho una presentación ante la defensa nacional de la competencia. Digo Aerolíneas porque, por un lado, critican una falta de inversión en los trenes, pero por otro lado, critican las inversiones que hacemos en Aerolíneas Argentinas y nos dicen que es deficitaria cuando estamos poniendo la flota de aviones en la que muchos de ustedes vuelan y que hace a la seguridad nueva. La flota de aviones más nueva de toda América Latina la tiene Aerolíneas Argentinas. Los aviones Embraer, Boeing y Airbus que van a ser las tres marcas en las cuales va a quedar finalmente. Ahora, curiosamente, 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 cuando invertimos en la empresa donde vuela gente, donde además conectamos a la Argentina, porque yo eso lo sé, yo no me puedo venir en subte de Santa Cruz ni me puedo venir en auto de Santa Cruz. Sí, en auto me podría venir, pero tardaría mucho, también puede venir en micro, pero la verdad que cuando uno vive a esas distancias, todos lo sabemos, el avión es imprescindible y es un rasgo de conectividad y de federalismo en la Argentina, que las empresas comerciales extranjeras no cubren, porque Jujuy no es una plaza redituable, porque Catamarca no es una plaza redituable. Todos quieren viajar a Ushuaia, a Calafate, a las Cataratas, a Salta o a Mendoza. Entonces, tenemos que tener en claro que, como todas las aerolíneas del mundo, que son todas deficitarias, estamos dándole conectividad y federalismo a la República Argentina. Sin embargo, nos publican el déficit y todo lo que gastamos. Y en el otro lado nos critican todo lo que no invertimos. Como verán, el problema no son las políticas, el problema es el rumbo que tenemos, que es el que no...